Negri con yerbateros, productores yerbateros reclamaron a la Nación la necesidad de la adopción de medidas que permitan afrontar la sobreoferta de materia prima que existe actualmente en el sector, como así el fortalecimiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate como ente regulador de la actividad. Estos requerimientos le fueron planteados en posadas por la Mesa Yerbatera Provincial durante una reunión que mantuvieron con el Secretario de Agricultura de la Nación, Ricardo Negri. Inclusión socioeconómica. El gobernador de Misiones, Hugo Pazalacua, mantuvo un encuentro este martes con el Ministro de Agroindustria de la Nación, donde firmó un convenio en el marco del programa Proyecto de Inclusión Socioeconómico en Áreas Rurales por 2 millones de dólares para fomentar la inclusión socioeconómica de pequeños productores del interior de la provincia. Apoyo a la educación. Durante el 2016, el Instituto Nacional de la Yerba Mate brindó un decidido apoyo a la educación y a la investigación científica vinculado al agro y al producto. El respaldo se evidenció a través de las becas de Estudiando con el Mate, otorgada a alumnos de escuelas secundarias, terciarias y universitarias, y mediante un convenio con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas para la ejecución de 5 proyectos de investigación y 10 becas doctorales y postdoctorales. En la Plaza 9 de Julio. Este jueves, en la Plaza 9 de Julio de Posadas, y con el eslogan de la Chacra Tumesa, más de 80 productores de toda la provincia comercializarán todo lo que traen de la Chacra directamente al consumidor. En este gran mercado abierto ofrecerán rutas y verduras frescas, panificados, embutivos, carnes y todo lo que habitualmente se encuentra en cualquiera de las ferias distribuidas en todas las opciones. Tierra que Anda, las ferias francas y mercados solidarios de la zona oeste de misiones agrupadas en el mercado Tierra que Anda, realizarán en este sábado una feria especial con motivo de la fiesta de fin de año. La misma se realizará en la ciudad de Puerto Rico, al lado del Salón Parroquial, y estará abierto de 7 a 12 horas. Será una ocasión especial para que el público local pueda disponer de alimentos de calidad producida en la zona en su mesa navideña, como así también de distintos productos artesanales que sirven para los regalos de fin de año. Gracias por ver el video.